La tormenta en el interior del país La tormenta en el interior del país A primeras horas de la mañana de este lunes Está previsto que un contingente de la gobernación Parta hacia el lugar con el propósito de realizar Un relevamiento de la cantidad de familias Que se vieron afectadas por la caída de granizos